Hola, buenas heridas de la muerte, bienvenidos a una nueva saga que vamos a comenzar hoy con Morbid de Seven Angolites. Muchos de vosotros no conocéis este juego, ya sabéis que me está dando por hacer esto últimamente con el canal y traer juegos que han bajado por debajo del radar y no son muy conocidos. Y las reviews son muy buenas sobre este juego, es decir que es un juego indie, no estaría en ninguna maravilla gráfica. De hecho creo que es estilo 8 bits y mucha gente lo llama el mejor Dark Souls de 8 bits. Nosotros estamos aquí para descubrir si es verdad o no y vamos a darle un intento y vamos a probar. Vamos allá. Dame solo controles a todo esto. Con espacio estoy haciendo todo esto, así que bien. Petrificador es una porra inmensa hecha con madera petrificada, aunque su apariencia te osca sugera lo contrario. Bueno, esto imagino que es... te habla de diferentes armas y cosas así. Vale, ya estoy viviendo engendros infernales. Everywhere. ¿Y esa creo que somos nosotros? Hoy... bueno, últimamente nada más que os hago traeros waifus. Vale, tenemos con AWSD. El click es pegar de momento puñetazos. No parece que tengamos otra cosa. Podemos romper barriles, tal vez. No parece. Tampoco podemos pegarle a estos bultos. Hay como una especie de autoapuntado. A ver, podemos romper vasijas. Vamos a ver qué me dicen de esto. Oh, ok. Espada de Dibron. No se equipa automáticamente. Y tal vez... ¿no? Tabulador. Tabulador. Vamos a equiparnos la espada. Puedo correr. Puedo rodar con el espacio. F no hace nada, E no hace nada. Estoy probando solamente, chicos. Y con esto podemos apuntar. Vale, vale, vale. Entonces sí podemos romper estas dos hijas. Vamos a romperlo todo. Espora terrestre. Nueva entrada en la historia. ¿Estos son enemigos? Bueno, let's go. A ver, leamos un poquito. Eh. Pulsa tabulador para mostrar el inventario. Ah, vale. Estos son... Es directamente el tutorial. Pulsa like most button para atacar. Ya lo he descubierto, bitch. ¿Qué es esto? ¿Anemigos? No. Ok. ¿Cómo mola lo de que la sangre se quede por el suelo? Ya sabéis que a mí las buenas físicas de sangre me gustan. Vale, veamos qué más hay por aquí. ¿Qué es esto? Recogido gachas asquerosas. ¿Esto me lo puedo equipar o...? Puedes llevar dos sets de equipos. Regeneras un poco de salud con las gachas asquerosas. Oh, shit. Pues la he usado inútilmente. Equipo objetos en el inventario, manteniendo pulsado E sobre ellos y eligiendo una ranura con AWD. ¿Justo lo que he hecho? Claro que sí, juego. No he empezado malgastando la primera curación que me has dado. Ni nada de eso en absoluto. Uh. ¿Gachas asquerosas? Vale, ahora podemos intentar hacer. No, la ELO usa directamente. Hemos sido engañados. Juego, me has engañado. Equipo objetos en el inventario, manteniendo pulsado E sobre ellos y eligiendo una ranura con AWD. Hemos sido engañadísimos. Hemos sido los más engañados de la historia. Malgastado dos gachas asquerosas. Usa del 1 al 4 para usar objetos. ¿Ok? O más gachas asquerosas. Ven aquí. A ver si conseguimos equiparlas. Eso está que ven. Tal vez pueda simplemente arrastrarlo aquí. ¿No? Eh... Light most button, colocar... C, equipar. ¡Ajá! Ahora sí. Pero eso no es lo que me ha dicho el tutorial. Me ha engañado. Maldito tutorial engañoso. Ahora voy a matar a tus... TORAS. ¿Qué me parece? No sé si eso me da algún tipo de experiencia o algo. Os lo he visto o no. Pero deja el suelo mazado de sangre. ¿Qué es esto? Cápsula relajante. ¿Qué hace esto? Regenera cordura al usarla. ¿Vale? Pues tú te vas a ir para acá. Al 4. ¿Qué te parece? Así no te utilizo por error. ¡Eh! ¡No huyas! ¡Vuelve aquí! ¡Bitch! Voy a cargar todas las exploras. Todo el suelo y no de sangre. Ahora vamos a agotar todo esto. Dejamos estas gachas. Las cuales yo ya he malgastado suficientes. ¿Qué es esa cosa? Lo siento, chicos, pero me está pidiendo a gritos que lo mate. Me parece que alguien... Ok. Sí, sin duda. Había que matarlo. Vale, parece que nos van a meter caña. Parece que el juego es difícil. A ver qué me dice este libro. Los 7 acólitos. Nueva entrada en la historia. No sé cómo leerla. Pero, ok. Vale, pero esto... Seguramente sea como cualquier juego 2D. Que si atacas por arriba o por abajo, ellos lo tienen difícil para darte a ti. Toca espacio para esquivar mientras te mueves para rodar. Es verdad, si podíamos rodar. Y yo buscando ahí la estratagema. Vale, veamos. Piedra de driblon mejorada. ¿Qué nada dices? Es una piedra de driblon. Estáis hablando en chino, chicos. Este señor será bueno. Parece que sí, parece un tendero. Pulsa 1 para curarte. Ah, vale. Las piedras de driblon son mis estus, por lo visto. Qué animación más chula. Bienvenida, luchadora. Mi nombre es Zalas. Soy el último monje de... Ese lugar. Te estaba esperando. Todos tus predecesores fracasaron en su intento de derrotar a los Gahar. Esas malévolas deidades han subyugado a nuestro reino y han esclavizado a nuestra gente. Y nadie ha podido detenerlas. Sin embargo, los Gahar tienen una debilidad. No pueden sobrevivir sin un huésped. Han vinculado sus retorcidas mentes a la carne de sus 7 poderosos acólitos. Tu tarea consiste en derrotar a los acólitos, privando así a los Gahar de su carne. Los altares como los que tengo a mi lado te ayudarán durante tu viaje. Esto imagino que son las hogueras. Meditar, misiones, corral mórbido. A ver si le doy a meditar. No sé qué he hecho. Misiones. No me deja... Reúnete con Thalas. Habla con Thalas, el último monje de Mongradeus. Vale, pues se lo he hecho. Viajar no podremos, que es esto de corral mórbido. Ah, vale. Esto es como una especie de guía. Aquí te pone todas las cosas. Vale, vale. Vamos atrás. Veamos esto. Y tengo que hablar con él. Pulsa Sif para correr. Todo esto lo he descubierto yo ya. Vamos, luchador. A derrotar a los siete acólitos y salva el mundo. Misión completada. Reúnete con Thalas. Claro que sí. Vale, pues nada. Vamos a derrotar a acólitos. Ningún problema. ¿Esto qué es? Bolitas medicinales. Imagino que serán para curar también. Regenera salud y recibe menos daño. Interesante. Tú te vas por el W. Aquí me respetáis, que os apuñado. What the fuck? ¿Saben magia? Os estoy haciendo la del... La del 8-bits. No podéis hacer nada contra esto. Ostras, que estos han vuelto a vivir. Y yo por aquí paseando a los cuervos estos. Por ahí, como si nada. Oh, tengo ataque cargado. No lo sabía. Esto... Esto soluciona las cosas. Así mucho más fácil. Aunque esto ya... Hala, tomad por salgo. Vamos a ver qué había ahí arriba. ¿Qué protegíais? A este señor que tenía una bombona de crombi. Sin duda no tengo ni idea de qué me están hablando. A ver, bombona de crombi. Recarga tu munición. Uh, vas a tener munición también. ¿Y flor de lázaro? Ganas salud y gordura y te curas de todas las condiciones. Ok, qué cantidad de objetos. Hola señor. Solo los exaltados pueden pasar. Pasaje hacia yo. Artel. ¿Cómo me hago exaltado, tío? Nada, vale. No me da más prenda, ¿no? ¡Nie! No. La bombona de crombi. Vale, pues vamos a ver... ¿Cómo narices se hace uno exaltado? ¿Tengo que hablar contigo de nuevo? Que la gran voz te viene tu viaje. Vamos a tocar el altar. Vamos a ver esa misión de exaltado. Pasaje hacia yo, Artel. El guardián esclavo que en el refugio de Joila te dejará pasar si has alcanzado la exaltación. Ok, pues no tenemos ni idea de cómo se alcanza la exaltación. Eso sí, como ya no tenemos que ir para arriba, vamos a meditar. Nos curamos. Y echamos hacia la derecha mismamente. Uh, nada, mis eran apuros. Vale, vale, vale. Ya estoy jugando como al culo. ¡Bitch! Imagino que hay que matar a estos porque me han dicho como que poseen los cuerpos o algo de eso. Son como la cosa. Oh, mi amado Lash, ¿cuándo volverás? Otra misión, la viuda melancólica. Me gustaría tener algún modo de mirar las misiones. Pero bueno, de momento no voy a volver más al... ¡Bitch! Oh, ¿un solo golpe cargado? Esto facilita las cosas. Facilita las cosas bastante. Los puntos de experiencia que consigas al derrotar enemigos y completar misión se representan con el líquido cerebral que hay en la interfaz. Cuando el círculo esté lleno, ganarás un punto de habilidad. ¿Qué círculo? ¿Qué me estás container? A ver, aquí es donde se ven los puntos, pero... No veo el círculo de experiencia. ¿Qué es el cerebro ese? ¿Ardiendo? Digamos que sí. Oh, he fallado. ¡Bitch! ¡Bitch! No tengo ni idea de dónde se va mi experiencia, pero ok. Se parece estar muerto ya. Vamos a echar hacia arriba. ¿O qué eres tú? ¡Ah, que escupes! Es de esa gente que escupe. ¡Dios, si destruyes! Vale, usemos el Estus. ¡Madre mía! ¡Menuda velocidad de ataque tiene este señor! ¡Sanguijuela gigante! Vale, ¿qué cubrías, sanguijuela? Una cápsula relajante, ok. ¡Malditas sanguijuelas! ¿Sabes que te digo? Vamos a usar un... Una cosa... ¿Y tú qué? ¿Qué eres ahora? Dios mío, 15 tipos de enemigos todavía no hemos avanzado ni tres pasos. ¡Bitch! ¡Oye, he fallado! ¡Bitch! 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 No me vais a tocar en este juego en cuanto le pille el tranquillo. Vale. ¡Hola! Otra cápsula relajante. Están siendo muy insistentes con la cápsula relajante. ¿Hola? ¿Qué es esto? Vale, 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 vale. Voy a mirar aquí por abajo, por curiosidad, pero... Ya me extrañaba a mí que se fuera... Oh, no, 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 no. Chut, 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 chut. ¿No relajamos? Eso de que disparen no me gusta. Cabronas disparadoras. Vale Sigo sin saber cuál es El círculo indicador de mi experiencia Pero Hostia, un padre, ¿qué te parece, eh? Tercer punto, ciego Ah, vale, pues si es el círculo en el que está el cerebro Uh, ¿qué es esto? Seta Ignea ¿Qué haces? Añade fuego al arma Uh, ok, ok, ok Vale, eso me gusta De momento me está gustando bastante el juego O sea, yo no soy muy del estilo 8 bits No me suelen gustar Pero el juego tiene ese toque un poco de Que hace que me guste Como que la sangre se quede por el suelo Yo que sé, la estética es súper oscura Súper mórbida, podríamos decir Aquí hay un objeto Bitch Me gusta que la prota sea una mujer con espador Las gachas asquerosas Tal vez las estoy malgastando No sé cómo de comunes son las gachas asquerosas Este señor está aquí desangrándose ¡Piérdete! Ok, pues piérdete tú, simpático El burgo maldito Dicotomizador sagrado Este hacha de doble filo Bueno, si queréis leerlo Vosotros lo podéis leer Yo voy a continuar Aunque sé esta música Antes he pulsado Left Control para ir a hurtadillas ¿Un sigilo? ¿Really? O dime que hay ataque por la espalda Por favor No sabemos si hay ataque por la espalda Vale, es lo que he hecho He mantenido el ataque cargado Para hacer un ataque especial Pero he hecho el mismo ataque cargado habitual No ha sido para nada especial Me estás engañando Podemos entrar en este hogar, ¿no? Me parece que este va a ser un juego de esos De entrar en casas A ver Nos acercamos Donde el ojo no puede ver Y ahora ¡Bitch! Pero se mueren de una Si a mí me vale Y además no va nada lento, ¿eh? Mientras vas agachado Eso me gusta ¡Bitch! Hay algunos que están como infectados Y hay otros que no Vale, vamos a utilizar unas gachas Hemos visto ahí arriba a uno Oh, a este le vamos a apuñalar Con sigilo ¡Bitch! Matamos a estas cosas Cabritas Vale, otra gacha Va dentro Ese señor pescador No tiene un problema en el mundo Eso que lo estén rodeando Monstruos del inframundo No parece importarle Oh, ahí tenemos otro templo Ataque ¡Desde el césped! ¡Bitch! Vale Gachas Gachas de caja No, no hay gachas de caja Que valga A ver qué ponen aquí Pulsa Remus Button Para desviar Contraatacar después de un desvío Perfecto E infligir daño tremendo ¡Uh! Esto me encanta Me encanta cuando hacen esto ¡Tú pégame, zorra! ¡Pégame! ¡Uy! Vale, soy muy lento Soy lentísimo No vamos a usar mucho el desviar No, se me da como el culo Eh, no me quedan curas Esto pues es un problema Y las gachas no estaquean Vale, vale, vale O sea que usar las gachas de seguido No añade tiempo de regeneración Sino que las malgasta Cada cuánto tiempo O sea, tiene un cooldown vastísimo el parry No puedes estar haciéndola cada rato, eh No crees que... Es solo mantener el click derecho Y quedarte completamente quieto Por lo visto también Eso es una putada Vale, veamos ¿Qué pone aquí? Rompecofres para abrirlos Pero tengo... Tienes que dar ¿Hola? Vale, mejor así Mejor golpe ligero ¡Oh, gachas! Gracias a Dios ¿Y esto? ¿Esto qué es? Pétalo de planta de carne Ganas más velocidad De ataque durante un breve periodo de tiempo Y pierdes cordura Ok ¡Oh, más gachas! Menos mal Voy a meter inmediatamente Eso no sé si es un enemigo Pero lo parece, ¿verdad? Vamos a intentar irle por detrás Y apuñalarlos antes Antes de preguntar siquiera Apuñalamos Nadie sospecha nada La asesina del césped alto Pero ataca de nuevo ¿Qué escondes tú? Otra bombona de compre Ok Sin duda el juego se plantea difícil He de decirlo Esta cosa la vamos a matar Aunque no haya que matarla Bitch Craniocolmena Se llama Buen nombre Buena elección La verdad No parece haber mucho más por aquí Las cajas parecen tener un Rátido de dropeo de mierda Eso sí Vale, pues echemos hacia la derecha Me gusta mucho la fluidez de las animaciones He de decirlo Aunque sean 8 bits No han escatimado en el En ese sector Eso sí No creo que vaya a hacer un parry en la vida ¡Oh, dos! Qué sucios Me ponéis dos Estás atacando para el lado que no es, Sanguijuela Ahí no estoy Vale, ya es solo una Bandidas Sanguijuelas Son rapidísimas Vale, por aquí abajo me ha parecido ver un templo Vamos a echar hacia abajo Y ahora volvemos de aquí Efectivamente Ahí está el primer templo Capacidad de munición aumentada Vale, gracias Estaría bien saber disparar y eso A ver Recogido arma de mano del centinela Vale, imagino que ahora podremos disparar ¿Cómo disparamos? Es la pregunta Seguramente este libro nos lo diga Mantén pulsado RT y suéltalo para disparar Vale, ¿Y RT cuál es en...? Vale, es el click derecho Ok, a eso parece darle igual que le dispares A ver qué Hay por aquí Piedra de Dibrun mejorada Nice Tenemos dos piedras de Dibrun O ahora me cura más mi anterior piedra de Dibrun Es la pregunta Imagino que no puedo pasar por aquí Que necesito ser exaltado Sea lo que sea eso Así que vamos a seguir por donde íbamos Vamos a probar Uh, lo que quita Eso sí, solo tengo cuatro tiros Y por lo visto esto hace un ruido que te cagas A todo esto tengo un punto de habilidad Pero no sé usarlo A ver Vale, a la sanguífuela No puedo matarlas de una Habría sido demasiado Demasiada felicidad De momento ya tengo un enemigo Que no me gusta nada Estas joyas sanguijuelas Las odio Bitch 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 Vale Veamos ¿Qué tenemos por aquí? Los hombres rana están bien Pegan rápido Pero Es aceptable Las malditas sanguijuelas Pegan muy muy rápido Vale, a este tal vez lo podamos matar con sigilo No has visto nada de nada Bitch What the fuck ¿Era un jefe? ¿Tenía como calaveras? ¿O qué? Uh, un cofre Sabéis lo que me gustan los cofres Uh, ¿otro jefe? Bitch Te disparo Uh, uh Vale, vale Mejor Mejor no Por suerte parece huir Es vuestro jefe Ala, he matado a vuestro jefe ¿Qué vais a hacer al respecto? Intentar apuñalarme, eh Siempre intentáis lo mismo A ver ¿Qué ha soltado? ¿Dónde ha soltado? Runa de ansiedad menor ¿Qué hace esto? Otorga de forma permanente A un arma cuerpo a cuerpo Más 5 de velocidad Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo uso? A la espada ¡Pum! No tengo ni idea No me noto más rápido Pero me la ha gastado Bueno, no pasa nada Pétalo de carne Ganas velocidad de ataque Pero pierdes cordura A este señor que está miando la pared Está pidiendo a gritos Un puñalón Oh, gachas Menos mal Y más pétalos de carne Que no voy a usar No quiero perder Mi preciada cordura Vale, ahí abajo Hay otro de estos Magos cabrones A ver si hay algún modo De apuñalarlo por la espalda No tener que pelear Con él directamente Aquí arriba hay un libro Madre mía Fallo más que una escopeta De feria Ala Despachado Estoy viendo una sanguijuela Allá abajo Qué cabrones Me voy a tomar Las gachas El ataque cargado Va a ser la clave Dos sanguijuelas Siempre hacen igual Odio a este bicho Es que lo odio Me da repugnancia Vamos, sanguijuela Número dos Ven aquí Anda No quiero pelear Contigo y con el mago Al mismo tiempo Vale, ven aquí Mago Vale, tira tus bolas A otro lado Eso, eso Ahí Malgástalas Bitch 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 He subido nivel Nice ¿Qué es esto? Puedo romperlo ¿De qué me vale? Tantas preguntas Tan pocas respuestas Más pétalos de estos Me dais gachas Vendrían bien unas gachas Sé que son asquerosas Pero Son mis gachas Vamos a mandar primero a este Vale Despachado Ahora vamos a intentar Apuñalar a este Por detrás Oh, sin gachas Oh, se me olvidó Se me olvidaban Esos bichos cabrones No han dejado ni coger la gacha Coge la gacha Toma, te la gacha Vale Estamos en un problema Ahora mismo Y si Cero problemas Vale Hemos roto eso Que antes nos abría Como una puerta Parece no hacer nada Vamos a ver Vamos a ver por aquí abajo ¿Qué es esto? ¿Cazulu? ¿Con un ablanzo? Oh, pero Están custodiando un tesoro O sea que Está en la mía Uh, no se muere Con un ataque de sigilo Vamos, hay que matar a este Antes de que venga el otro Ahí está Y me ha soltado una gacha Coge la gacha Coge la gacha No, no puedo coger la gacha Son rápidos los Cazulu Pero sueltan gachas Casi siempre Eso me gusta Cómete esas gachas Disfrútalas Amalas ¿Qué es esto? Otra seta de guinea Ok ¿Y esto qué es? Runa de soledad mayor Otorga de forma permanente A un arma cuerpo a cuerpo Más 15 Más 15 de frío De momento no la vamos a usar Porque como ya os digo No tengo ni idea De cómo funcionan esas cosas Así que No quiero malgastarla O tal vez sí Debería gastarla ¿Sabes que te digo? YOLO Fucking Toma Más 15 de frío Ah, vale Sí, sí que funciona Entonces antes sí le hemos metido La velocidad de ataque Ah, claro, mirad Lleva las runas puestas Tiene como huequecitos Entonces le puedo quitar las runas O eso ya es permanente Creo que ya es permanente Bueno, fuck it ¿Qué más da? Sigamos avanzando Por aquí abajo Por aquí abajo no hay más nada ¿Verdad? Solo estaban los dos Cazulus Eso sí parece Que va a haber una variedad De enemigos Tremenda O sea, es la primera zona Y... Y hemos encontrado enemigos Para dar y regalar Uh, cofre Y ahí he visto A las sanguijuelas O las sanguijuelas Un cofre en una trampa Conocen mi debilidad Los malditos cofres Vamos, escupe Sé que te gusta Oh, arrematamos a estas Mucho más rápido Vamos a meternos otra Cachas Un pechigo Y dame un cofre Cofre a mí unas gachas Ok Le rompemos toda esta La gente que vivo aquí Para coger sus gachas asquerosas No es cuestión de insultar a las gachas Que lo pone que son asquerosas Vale, está sencillo Creo que también la he hecho Parece que si te pones a romper Sí que te salen cosas Pero claro, yo no tengo todo O sea, estamos para YouTube No tenemos todo el tiempo del mundo Para estar Rompiendo cosas Bitch Me gusta esta táctica De llamarlos Cuando estén a rango Darle tremendo ostión Oh, what the fuck No me gusta ese señor Es como un tiburón Es putamente grande Tal vez podamos apuñalarlo secretamente Oh, no puedo pasar No puedo pasar por aquí ¿Sabes qué os digo? Vamos a dar la vuelta No pasa nada Está todo bien Creo que había césped también Por el otro lado Así que vamos a hacer esto De un modo sigiloso Pero ese tío es muy grande Vamos a hacer esto Otra espada Gran espada A ver, pega más lento Pero Tiene más ataque Y más puño Claro Vamos a probarla ¿Por qué no? O sea, no llevo balas Ni nada ¿Crees que deberíamos De meterle a este? Fucking Vamos a meterle Me voy a meter unas gachas Antes de nada Bitch Mira que pedazo Uh Es un boss Es un boss Contra maestre Borga Me parece el entorro Te voy a hacer la del 2D Si crees que te voy a pelear Honradamente No, no, no Te voy a hacer la del 2D O sea, la del La de los Zelda No tengo curiosidad ninguna Por ver Que tienes que ofrecer Ala Easy primer boss Diario de Borga Casi todas las páginas Están destrozadas A causa de la humedad Y de un moco Con olor a pescado Pero algunas partes Son legibles Nuestro viaje No ha podido empezar mejor Los peces pican Que da gusto El capitán organizó Un festín para esta noche La tripulación Ha estado sufriendo Delirios nocturnos Y alucinaciones similares Durante Los últimos días Les habrá dado Demasiado el sol Un marinero Se ha quitado la vida Durante un vivido Delirio fervil La tripulación Está horrorizada Se entienden rumores Sobre una maldición El capitán Ha abandonado el barco Durante la noche Cobarde La moral de la tripulación Está por los suelos Nos estamos quedando Sin comida El mar nos ha dado la espalda Hay otros seis hombres enfermos Hemos puesto rumbo a casa Estamos perdiendo la cabeza Solo estos primeros momentos De claridad Me permiten actualizar Mi diario Llegados a este punto La muerte sería Toda una bendición Misión progresada La viuda melancólica Ah, claro La viuda me preguntaba ¿Dónde está Borga? Creo ¿Dónde está este? ¿Cuándo va a volver? El espadón parece pegar Tremendo hostión Pero también es lentaco Eso sí Si vamos a usar Solo ataques cargados El ataque cargado Parece casi igual Nos ha valido De bastante Para el jefe Le pegamos Buenos golpes Buenas huascas Vale Pues creo que debiéramos De volver A El anterior sitio Y hablar con esa señora Sobre su Su amado Decirle que Muy probablemente No vaya a volver No le vamos a asegurar nada Obviamente Porque Nosotros quedamos Un poco mal En esta historia Si le decimos Directamente No va a volver Pero Porque lo hemos matado Nosotros Entre otras cosas Oh Hola caballero ¿Qué pasa? Maldito sea Dolgahar 84 días Sin pasar Han pasado Desde que pesqué Algo decente Hubo un tiempo En el que el sol Brillaba sobre Solaya Y había montones de peces Pero cuando los Gajar Maldicieron la aldea La desgracia se puderó De nuestros muelles Antaño éramos orgullosos Pescadores Ahora No tenemos peces Somos hombres No somos hombres Y hemos perdido nuestro orgullo Oye Tienes un aspecto robusto Joven Quizá puedas ayudar A un viejo lobo de mal Podrías traerme un bote Con gusanos de los muelles Te prometo Que te lo compensaré bien Muy bien Otra misión Pues entonces creo Que lo vamos a dejar aquí Intentaremos coger El bote de gusanos Para este hombre Quiero investigar A ver si Tal vez meditando Sea el modo de Subir de nivel No La respuesta es no ¿Hay algún modo De subir de nivel? Vale No podemos hacer nada El viejo hombre pez Lleva un cubo de gusanos Vale Y averigua Que ha sido De Lars Borga En el burgo maldito Y ayuda a la viuda melancólica En su refugio de Solia Esto lo haremos En el próximo episodio Hacedme saber Que opináis de este juego Yo lo estoy disfrutando bastante Me está gustando Un montón La verdad No esperaba que un juego 8bit Me fuera a gustar tanto Tengo que averiguar Como ponerme los puntos De habilidad Y esas cosas Eso sí Y nada chicos Espero que hayáis disfrutado Intentaré subir varios vídeos Porque sé que lleváis unos días Sin vídeos Muy seguramente De este juego Si causa buena impresión Y nos vemos en el próximo episodio De grabar de mi canal Hasta la próxima Soy yo de la muerte Adiós